A fin de brindar una atención especializada a nuestras pacientes en obstetricia, ginecología y reproducción humana, el Hospital Nacional Hipólito Unano del Ministerio de Salud optimizó las instalaciones de los consultorios de gineco-obstetricia, lo que conllevará un diagnóstico rápido, tratamiento integral y oportuno para las usurias. En la inauguración de los nuevos consultorios, se contó con la participación del Viceministro de Salud, el Dr. Henry Rebasa. La directora adjunta de la DIRIS Lima Este, Dr. Carmen Rojas. El director del Hospital Nacional Hipólito Unano, Dr. Andrés Alcántara. Y la jefa del departamento de gineco-obstetricia, Dr. Berta Arroyo. Esto va a permitir que nuestras pacientes tengan una atención especializada, pero también va a permitir reducir el tiempo que espera a nuestras pacientes. Una institución es buena, no solo porque tienen buen equipo, sino porque tienen los mejores trabajadores, y creo que ustedes no son. Estos nuevos ambientes están interconectados, permitiendo la atención integral de la paciente que acude al servicio de gineco-obstetricia del hospital, de tal manera que la consulta médica puede ser complementada inmediatamente con estudios diagnósticos como papanicolao, ecografía, colposcopía, biopsia e histeroscopía diagnóstica. La remodelación del consultorio de gineco-obstetricia nos permite evitar que una paciente o usuaria venga repetidamente por una misma patología. Es así que en la primera consulta podemos ya optar por un estudio complementario e inmediatamente se lo realiza, de tal manera que la paciente ya sale con un diagnóstico sin tener que venir a una segunda cita o tercera cita, acortando, digamos, el proceso de espera para una solución de su caso. Esta remodelación cuenta con los consultorios de alto riesgo obstétrico, de ginecología, de suelo pélvico, de patología cervical y de reproducción humana. Además, cuenta con un área de estudios complementarios, sala de histeroscopía y una sala de consejería en lactancia materna. Nosotros estamos presos para darles la asistencia necesaria para prevenir una patología mayor y, en todo caso, dar tratamiento y solución. En el Hospital Nacional Hipólito Unánue, seguimos trabajando para darte una atención de calidad y trato humanizado. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú